A ver, ¿qué tienen estos pimentones rellenos? Son 500 gramos de carne molida, 3 chorizos, 300 gramos de arroz y 2 cebollas. También un tomate, 3 ajos, 1 grama de perejil, 1 de cebollín y 3 limones. 300 gramos de queso, 1 litro de leche, 100 gramos de mantequilla y 100 gramos de harina. Así es, nada más, una receta sencilla. Hay muchos rellenos para los pimentones, cualquier tipo de verdura. Yo hice esta, que es con el que más familiarizado, esto es mi abuela, me lo hacía así. Hacíamos pimentones, hacíamos... Bueno, es que el rey ya se cuida. Claro, está bien, no pasa nada. Bueno, seguimos, les comentaba que para los rellenos hay diferentes tipos de rellenos. Hay unos que son solo carne, hay otros que tienen otro tipo de verdura. Hoy día voy a hacer uno básico, que queda muy bien. Se puede hacer para pimentones, para zapallitos rellenos, incluso lo puedes usar para hacer el niño envuelto con hoja de parra. Ya, vamos a comenzar con las carnes. Yo tengo acá carne molida. Ya, usen carne molida de segunda, tiene más grasita y por consiguiente más sabor. Ahí, tengo carne de chorizo. Agarré un chorizo, lo desmenucé y lo saqué de la tripita. La idea de esto es que aporte mucho más sabor. Ahí, mira, la idea es desmenuzarlo muy bien. Y aquí vamos agregando todo el tipo de verduras. Yo, la base, cebollita, muy bien, porque va a quedar muy bien con la cebollita. Después, ¿esto se va a cocinar todo en el horno? Todo se cocina al vapor. Se puede hacer en el horno y se puede hacer al vapor. Mira, ajo, agregamos bastante ajo. No tengan pena con el ajo porque es un sabor bastante bueno, al menos en esta receta. Agregamos tomate. El tomate nos va a dar humedad. Ya, el tomate por consiguiente nos va a dar humedad para que el arroz se termine de cocinar porque ya van a ver que vamos a poner un arroz precocido. Esto para que sea más fácil para ustedes. Agregamos cebollita verde. Incluso ya lo podría colocar cocido el arroz, ¿no? Podría. Sin problema, pero ¿qué pasa? Si vos lo pasas de cocción, ya se revienta y no queda tan bien. Ah, ya. Entonces, ahorita les voy a dar el tip correcto. Agregamos un toque de, miren, ahí de perejil. Esto a gusto. Y el toque secreto para esta receta es el limón. El limón le va a dar una acidez, una nota de sabor muy buena que cuando ustedes lo coman van a sentir muy buen sabor. ¿Cuánto tiene ahí el limón más o menos? Más o menos unos tres. No decía, pero no decía cuánto. Más o menos unos tres limones, dos limones. Depende de la cantidad. Ahora, agregamos pimienta, bastante sal. Ahora, depende del chorizo que ustedes tengan. Si tienen un chorizo muy curado, por ejemplo, que es lo que se consigue normalmente, un poquito menos. Ya, los curados son los que se hacen ahumados o tienen un proceso previo de curado. Este chorizo del día es regular. Es regular, este normal de carne de cero. Agregamos sal, pimienta y aquí viene el secreto. El arroz, ¿ya? El arroz ustedes tienen que tratar de conseguir el arroz largo, el arroz de grano largo. ¿Qué hice yo? Lo cociné aproximadamente 10 minutos. No más de eso. Los otros 10 minutos los vamos a terminar en un vapor suave. Entonces, una vez cocido este arroz, 10 minutos lo sacamos, retiramos, lo colamos bien, lo lavamos y se lo incorporamos a nuestro relleno. ¿En qué medida le pones? ¿Mita carne, mitad arroz? Más o menos. Eso a gusto, pero tu sazón. A mí me gusta que tenga nomás su cantidad de arroz. Más o menos mitad y mitad. Buena pregunta, Mario. Normalmente, por ejemplo, si vas a usar un kilo de carne, usas un kilo de arroz, digamos, más o menos. Esto para que quede. Mira, se tiene que ver el arroz, pero también se tiene que sentir la carnecita porque el relleno queda muy bien. Una vez tenemos este, mira, la idea de esto es mezclar muy bien. No se olviden que la carne está cruda. No la hemos cocido todavía, no la hemos cocinado. Lo que vamos a hacer es, vamos a, aquí un toque de sal. Aquí las dos opciones. Ustedes pueden colocar al horno o al vapor. Por favor, ¿por qué no recomiendo tanto al horno? Porque el arroz le falta cocinar un poquito. Ya, le faltan unos 10 minutos. Y si no tiene agua o no tiene alguna humedad, ¿no va a cocinar? ¿Esa humedad no sale del tomate? Sí, pero no necesariamente. Yo le digo a la ama de casa para que no le peleen. Ah, ya. Ya, para que no esté bregando después. Esta es la forma fácil. Pueden hacerlo al horno, pero con el arroz un poquito más cocido, para que no tengan problemas. Ya. Entonces, tenemos aquí los pimentones. Vamos a rellenar. Mira, ahí. Bien rellenos, no tengan problemas. Tapamos. Y la idea es, miren ahí, que vaya quedando perfectamente tapadito. Muy bien. Meta, vamos a rellenar otro. Nos quedamos rellenando. El último paso, colocar nuestros pimentones. Mira, yo tengo aquí una olla de vapor. Acá yo tengo agüita. Pusimos un colador de pasta. Nos funciona muy bien. Y vamos con nuestros pimentones. ¿Cuánto tiempo? 10 a 15 minutos aproximadamente. Mirá, entra todos ahí. Por su pollo, por su mojopriloma, como algo bonito. Bien chiquito lo vamos a acomodar. ¿Y de ahí cuánto tiempo más o menos tengo que esperar? Unos 15 minutos aproximadamente. Ya. Para que vaya tomando temperatura y el arroz solamente termine de cocinarse. Asegurarse que esté bien tapado nomás. Exactamente, mirá. Tapamos, esperamos que empiece a tener el vapor y lo dejamos 15 minutos aproximadamente. Eso va a estar listo. Le agregamos. Así quedan más o menos. La idea de esto es dejarlo mirar. Qué delicioso. Mirá el colorcito. Vos podés elegir dos, tres, lo que vos querrás. La bechamel ya la hemos hecho varias veces. Ya, entonces esa no hay problema. Esa la saca nomás de cualquier receta. Ahí vamos a acomodarlo. Colocamos nuestra bechamel. Mirá, mirá, mirá. Mario. Qué delicia. Mirá la bechamel. Y al final le vamos a agregar un toque de quesito. Ahí está. Queso y lo podés gratinar si querés en el horno, si querés un ratito con un sopletito. Nada más. Ahí. Mirá. ¿Me lo podés sopletear? Te lo sopleteo. Aquí lo tengo listo. Mirá. La idea de esto es que tenga un doradito. Mirá. Puede ser en el horno, no pasa nada. No se estresen. Mirá, esto nosotros por rapidez. Le da su toque. Mirá. Esta receta. Gracias. Como siempre, con recetas, con plato majestuoso. Luisito, gracias. Exactamente. Muchas gracias a toda la gente. Nos tenemos que despedir también. Nuestra invitada.